Música Música Te vengo a pedir Por esos rulos de tus cabellos Que acariciando quiero vivir Música Música Y de repente si me sonríes Pero mi rosa sin tu perfume Piconba, esa sea y coberá Seré ya minte, na main, un buisa Pendejo, tu iré, se tallere Todas las flores, todas las estrellas Y cada vez de conepo Derá, y hasta La virgen del azul cielo En cada instante en derrobas Ará, deramos Rosas en Baderante Y ahí por amas en vos Sufrí, hoy Mero peisander en baramas En todo el tiempo se Voz de mí Música 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 Sego te que mi mamare cañi wa mamopareime Música Música Tu tumbo guajeo se fue aro leo me dejé a pensarlo Que llueye en mi que pese a cruz a bebanda pudo ir Aroje esa mitad vaisante se me fue a ser bajado Que llueye en mi que pese a cruz a bebanda pudo ir Que llueye en mi que pese a cruz a bebanda pudo ir Siempre con las firmes promesas se me fue a ser bajado Música 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 Ya yo to pano y pape, nere a jupi camusim Upeno rojetumim, mamoy, katumihap Arube na sepujap, upenere a panguemim Se a canguita peamoy, aje cubotera y jupap Arube na sepujap, upenere a jupi camusim 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Y en derero vía y señe entere en volcán Bajatante ajecán, bora el jute tan buéren Sin de ningo peina, hagan de desara y seguí Y el pebé con los exámas, se le comía de poitere Se puy apentear y pone up en el niegué mi De desara y pase a mandeñe en huepona y te huí Y ahí me lo guare o yo el que leñó a mi jupe en dejasé Hace miro moñe en hoja el juco nace te huí Pare yo andaco ajecán y me apó andaseje Unita ajecán y a mi aiko, pucabú, torpán hume Aupa y que harán de puépe, hay un puñín pirofe Se llorú y pura prehícán, que puñín de apuizame Naimo ainte mira el cuepe y sándrián ya se bote Naimo ainte mira el cuepe y sándrián ya se bote Ane ainte me mando a ne me añúmire y me llave Y pocú y báblú y a tú, o guapú, nen de puéare Y en mi minte coerene será el juco raga eje Aja que te mombra ya yo y sabe en ja guame Ere con te cú no hume dejas el juco nabande Mando a la minderera añunga tú más acame Ayate vos curaje y beja mando a la pebe Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La huella se manda a buscar en este pebé No hace lluvia que se entapiaba y pebé y coñebo Bañando por la oye que hace una carienda hue Seca a tu apretar y no hay tabibas un pebé a tu abo Ayeres llenes amantes de índere que se alfó La roba va en aire yuca se queda pezase muy nubo Ayeres llenes amantes de índere que se alfó La roba va en aire yuca se queda pezase muy nubo Ayeres llenes amantes de índere que se alfó La roba va en aire yuca se queda pezase muy nubo Ayeres llenes amantes de índere que se alfó La roba va en aire yuca se queda pezase muy nubo La roba va en aire yuca se queda pezase muy nubo Ayeres llenes amantes de índere que se alfó La roba va en aire yuca se queda pezase muy nubo La roba va en aire yuca se queda pezase muy nubo Ayeres llenes amantes de índere que se alfó La roba va en aire yuca se queda pezase muy nubo La roba va en aire yuca se queda pezase muy nubo La roba va en aire yuca se queda pezase muy nubo La roba va en aire yuca se queda pezase muy nubo La roba va en aire yuca se queda pezase muy nubo La roba va en aire yuca se queda pezase muy nubo La roba va en aire yuca se queda pezase muy nubo La roba va en aire yuca se queda pezase muy nubo La roba va en aire yuca se queda pezase muy nubo que haré compa, que abaco en mi, ni veañón, ni vea, semo y no mi jaa. Ka aruco y tumba, huy aye, te no jamón, ye en baba. Hay po baja, huy azeñe, a crey, huyn, ba, en blase, ta. Aguaje corey me jate, me dañon te apuraje y bo Leje en duja guaja e go raza y te roja y bufa Hay potante de rovía, te dejase a lo joriba Uy goto y con de la piba, que en el te vas me tumba Leje en te jene je hui, se mora y cu te oje no iba Mantere izan e coiba, loje sa se ve se ve Oya ya iba nema en, que ya coente bo iba Leje en duja guaja y bufa, ya se la uca huete Música 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 Música